Agosto es el mes del verano por excelencia y aunque sabemos que debemos protegernos del sol durante todo el año, no está de más que recordemos la importancia de usar un fotoprotector adecuado a cada tipo de piel. Podemos trabajar una campaña integral en la farmacia que ya desde nuestro escaparate tenga especial protagonismo la fotoprotección. Dentro de la farmacia, el uso de expositores, material para los lineales y probadores que inciten a la compra, nos ayudarán a reforzar la visibilidad de esta categoría. Realizar promociones para fomentar la venta cruzada entre solares de cara y cuerpo, adulto y pediátrico, o incluso solar con after sun, así como descuentos especiales, pueden ayudarnos a aumentar el ticket medio durante este mes. Siempre debemos elegir un protector solar con un valor mínimo de SPF 30 y en verano, dado que la radiación ultravioleta B es más alta, debemos recomendar un SPF 50 más a nuestros clientes e incidir en repetir la aplicación del producto cada dos horas, para asegurar una correcta protección. También es importante escoger aquellos productos que incluyan el símbolo ultravioleta A, para asegurar así la protección frente a esta radiación. Farline te ofrece una línea de fotoprotección para toda la familia con diferentes texturas y formatos para adaptarse a todos tus clientes, desde productos de tipo gel crema, sprays, bifásicos y fluidos ligeros, con una alta eficacia y tolerancia para la piel.